El Recinto Music El Pequeño Gigante El Mikey Si te cansaste de buscar en el mundo Alguien que te dé su amor Si te cansaste de buscar en el amor Y nada tiene solución Y yo tengo alguien quien presentarte El siempre fue el y quiere ayudarte Solo entregale tu corazón El puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada Con aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada Con aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo, todo, todo se lo debo a él Él es quien me da la fuerza y me llena de poder Todo, todo, todo se lo entrego a él Creo en la palabra la que dice que yo venceré Camino siempre con la mirada puesta en él Yo no me desvío, no voy a retroceder Pues su promesa dice que confía en su poder Que todo, 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 todo se lo deje a él Camino siempre con la mirada puesta en él Yo no me desvío, no voy a retroceder Pues su promesa dice que confía en su poder Que todo, 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 todo se lo deje a él Él puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada En aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada En aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo Con tu mirada en aquel que te salvó Aquel que te llamó, aquel que te envió Con tu mirada en aquel que te amó Aquel que su vida dio y luego resucitó Para que, para que entienda Que él tiene el control de todo El que nunca te abandona El que nunca te da de codo Para que, para que entienda Que más grande es su poder Él siempre será fiel Nunca te alejes de él Si te cansaste de buscar en el mundo Alguien que te dé su amor Si te cansaste de buscar en el amor Y nada tiene solución Y yo tengo alguien quien presentarte Él siempre fue aligier y ayudarte Solo entregale tu corazón Él puede cambiar todo Todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada En aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo Todo, todo, todo No tienes que temer, para siempre el es fiel Con tu mirada, ada, ada En aquel que pelea por ti Y puede cambiar todo Oye, solamente entregale tu vida Y puede cambiar todo Y él lo cambiará todo Absolutamente todo Y puede cambiar todo El recinto music El mickey Y puede cambiar todo Y puede cambiar todo Y puede cambiar todo